Hola gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal Como pueden ver estamos en un juego que se llama Idem La cual se trata de que hay que convertirnos en un jugador Cualquier instrumento Y pues Se trata de que tenemos que escondernos O cazar a los objetos en que nos hemos convertido Ahorita yo voy a hacer el cazador Como vieron hay una hamburguesa volviéndose Con la vez Esperen Tenemos que lograr cazar a todos los objetos en movimiento Y ganaremos la partida Y luego nos tocará a nosotros Ahorita ya los montré y es más fácil por decirlo Esconderse que Que sea el cazador Me gusta mucho el juego Dale al like para que se suba atrás al canal O 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